... Necesito hablar contigo. ¿Ahora? No. ¿Pasaste bien? Claro. Yo soy el novio de tu mamá. Pero el peor de todos. ¿Cómo estás ahí? Entonces podemos ser amigos. ¡Ay, Noel! Para terminar con Romero Julieta, pero con una espina en la mesa de naranja. La vida es despertar. Es dicha morosa. Es libertad. En ella hay mucho más. Vendrá cuando abritamos amarnos más. Nunca pierdas la esperanza. Nunca olvides tu voluntad. La vida es caminar. No es un momento. No es un momento. No es un momento. No es un momento. El juego donde pierden los que no tienen fe. No es un momento. Nunca pierdas la confianza. No es un momento. Nunca sientas desamor. No es un momento. No es un momento. No es un momento. Ay, Dios mío, estoy que no quepo en mí. Esta es mi oportunidad, Lucía, y tengo que aprovecharla. Pero tú no te preocupes, mi Amelia, que si yo logro entrar en esa cofradía, porque eso es una cofradía, personaje que va entero que falla... ¡Arriba, entrando! Te propongo. Ay, ya vamos, mijo, ya. Ay, qué horror. Ay, pero qué belleza, Lazarito, si es una maravilla. Y mira qué casualidad, ese es el color que a mí me gusta. Ven acá, ¿y dónde se pone la... ¿dónde se enciende la bombillita esa? Aquí, Dios mío, mira. Ay, Lazarito, pero eso no alumbra nada. No, porque eso más bien es de adorno. No, pero este es tremendo fresco, ¿viste? Mira. No, y ese es el primero, la mano. El segundo... Y este es un ciclón. Para que sepan, mira para allá. Bueno, dentro de un ratito yo vuelvo a verlo, ¿eh? Hola. Hola. ¿No te había visto ahí? Es que he estado casi todo el tiempo en la consulta. Y ahora vine a ver a un paciente que tengo aquí. ¿Ya te va? No, hasta las diez. ¿Puedes pasar a verme? O acá. ¿Vas a dormir? Sí. ¿Por qué tú querías algo? Sí. ¿Hablar contigo? Dime. No sigas en esos negocios, Lazarito. Eso no trae nada bueno. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Sí lo tiene. Tú sabes bien que eso no se puede hacer. Mira, papá, esos ventiladores me los da un amigo mío que él está casado con un extranjero. ¿Tú me entiendes? Ellos están autorizados a comprar en la disco. Eso es legal. Además, yo lo único que hago es hacerle el favor de vendérselo, ¿no? Yo creo que de verdad eso no está prohibido. Bueno, pero un día te pone fatal. Y después son las lamentaciones. Bueno, papá, de verdad que eso no tiene problema, viejo. Coño, pero si es que además consiguió uno para la casa y todo. Mira, Lazarito. Tú tienes un trabajo. Y tienes un sueldo que más que bien lo recibes todos los meses. Piensa en lo que te digo, mi hijo. Está bien. No te preocupes. Pero me queda uno y mañana yo salgo del día. ¿Está bien? Bueno, ya vete a donde ir. Que mañana tiene que ir a la gente temprano para hacer lo de ejercicio. No te había visto, Vic. Pero la verdad que lo de ejercicio y eso te asienta. Mira para eso. Te has puesto un macetún, una pila. Está tranquilo. Al que le miras un trompón lo pones a respirar por margarita. De verdad, mira para allá. Está tranquilo. Chico, está tranquilo y no jodas. No estoy jugando. Piensa en lo que te digo. Como usted diga a tío Filestiminson. Lázaro. No estoy jugando. No quiero un negocio más en esta casa. ¿Está claro? Está bien. Sigue a todo a mi invitación. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Vine. Porque voy a subir a la sala y quería hablar contigo antes. ¿Puedo seguir contando para lo de trabajo contigo? Claro que puedes. Ya te he mandado varios casos, ¿no? Sí, María, pero necesitamos hablar más sobre eso. Revisar las historias que separaste. Analizar cada paciente. Está bien. No hay problema. ¿Pueden pasar por mi casa cuando quieran? ¿Pueden? Que yo sepa ese trabajo lo he estado realizando yo solo. ¿O es que tú crees que debo formar un equipo? Está bien. ¿Puedes pasar por mi casa a verlo? ¿Cuándo? No sé, Pablo. La semana que viene terminen mis guardias aquí, así que yo te dejaría mi teléfono para que me llames antes. No vaya a ser cosa que vayas cuando yo tenga guardia en el policía. ¿Ocal? ¿Ocal? ¿Se puede? Sí, entra. Te voy a extrañar todos los huevos. Y así fue como los tres flacos y alegres navegantes subieron por primera vez en su vida desde un verdadero mar hasta un verdadero barco. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar es lo más hermoso Y este barco es muy bonito Aunque seamos chiquititos Navegar es muy sabroso El mar. El mar. El mar. El mar. Un momento, un momento, un momento. Oye, Fernando. No acabo de entrar en el momento. ¿No me quedo? ¿Me estaba guiando? El mar. El mar. El mar. ¿Qué te pasa? No, nada, que estoy un poco cansado ¿Seguro que es eso nada más? ¿Seguro? Ve acá, Lucía ¿Tú crees que Claudia puede venir a alguna función? Bueno, deja ver yo le doy tu recado Si puede, viene algún ensayo o la función Depende, está un poco complicado ahora A mí me gustaría tanto que viera esto Bueno, dale, arriba que empezamos, dale Vamos ¿Puedes ir a tu casa? Sí ¿Te acompaño? Si puedo ¿Claro, Lucía? Vamos ¿Todo usted? Sí, claro Te voy a brindar un destino Yo no sé si son ideas mías Pero a mí me parece que la gente está bastante puyada ¿Cómo te parece? Sí, Lucía Mucho Yo te voy a decirte Desde que yo estuve en el grupo Nunca me había sentido así Con ganas de venir a los ensayos Con ganas de trabajar Y yo creo que a la gente le pasa lo mismo Y a mí me parece que esa idea de los ejercicios Antes de empezar a hacer es muy buena Claro que es muy bueno Uno ya entra en calor Claro, lo que pasa es que nosotros Nunca hemos estado acostumbrados a hacer los ejercicios Está evolucionando a la gente Oye, Lucía Me alegra mucho que me hayas hecho con vosotros Tú sabes que yo en definitiva no soy director Y se me puede escapar mucho Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Y noanto Solo Muy bien Tengo şunu Money Howard No, no. No, no. No, no, no. Oye, concéntrate. Tú sabes que la gente del teatro caribeño, todo el mundo es estrella. Ya, ya, ya. ¿Dónde tú estabas metido? No me digas nada, compadre, que estoy embarcado con la novela El Chino Chón. ¿Tú sabes que esa gente es chón de madre? Oye, me dijeron que está hecho en Coppola. No, no, no. Hasta Titón, nada más. Hasta ahí. ¿Qué te hace por aquí? Nada. Anda detrás de alguien. No, ¿tabas visto a Claudia por ahí? ¿De quién? A Claudia. ¿No vino? Sí, está pasando letras con unos actores ahí. Bueno, hermanito, te quiero. Bueno. Bueno. Oye, mándale saludos, Eugenio. Ok, oye. Que no puedo ir por allá porque estoy muy complicado. Susana. Ven acá. Mira, Alem. Ya porque yo he visto el trago y cayó, tiene que caer siempre en el mismo lugar. El problema es que hasta que tú no resuelvas tu situación, Es que mi situación está... Déjame terminar el bocadillo. Mira, tienes que tener cuidado, no se monten. Claro. Porque estos recuerden que es por corte. Claro. Claudia. Con permiso. Me hace falta hablar contigo un momento. ¿Hay algún problema? Bueno, permiso un momentico. Es un momentico nada más. No, no, no hay problema, no hay problema. Eso está hablado con el administrador. Bueno, seguimos. ¿Has visto a Lucía? Ah, sí. Está trabajando muchísimo en estos días. Está de lo más entusiasmada con el espectáculo que están montando en el grupo. Dice que está lindísimo. ¿Es para niños? Sí, sí, claro. Lo dirige uno de los actores. Ah, o sea, Daniel. Y sigue escribiendo. Yo... He estado dos o tres veces por su casa, pero no la he podido ver. ¿Porque ella estuvo dos semanas fuera de La Habana? ¿Con el grupo? Es que... La última vez que nos vimos fue muy desagradable. Yo me quedé muy preocupado. Pienso que ella se haya sentido muy mal. Chicos, si tú supieras, yo la veo muy animada. ¿Cómo tú crees que yo puedo ir por allá a verla? Pablo, tú sabes una cosa. Yo respeto muchísimo la vida de cada cual. Muchísimo. Y no me creo con ningún derecho a meterme en la vida de ustedes. Pero si viniste a verme... Y hablarme, por supuesto. Vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo de verdad. Pablo, Pablo... Respóndeme honestamente. ¿Tú quieres a Lucía? Sí. Te digo de amor, Pablo. De amor. Entiéndeme. ¿Tú la amas? Sí. ¿Hasta el punto de dejarlo todo por ella? No sé, Claudia. No sé. Todo nuestro problema ha sido ese, pero... No me siento en condiciones de resolverlo. Pablo, mientras tú no sepas qué hacer con tu vida... No te acerques a Lucía. Le estás haciendo mucho daño. Es que me parece que si... Que si sigo sin dejar de verla, voy a terminar perdiéndola. Dios mío, Pablo. Es que eres de un egoísmo. Es que no es fácil, Claudia. No es fácil. Ponte en mi lugar. Sí, para ti. Para ti. Pero, ¿y ella? ¿Eh? ¡Ella! No es fácil. No es fácil. Bienvenida a su último guardia. Aquí, por supuesto. ¿Puedo invitarte a comer? ¿A comer? Aquí, claro. Al comedor del hospital. Ah. Aquí. Está bien. Pero... Todavía es muy temprano, ¿no? ¿Qué te parece si te recojo las ocho? Oca. Oca. ¿Qué te digo a ti? Amárralo. Amárralo bien duro para que encole bien. Eso. Ahora hay que esperar a que seque. A ver. A ver cómo está quedando. Mira. Muy bien. ¿Eh? ¿Todavía usted está en eso? Bueno, dime. ¿Qué te parece? No está mancha. ¿Cómo que no está mancha? Está bestial. Y eso que es la primera silla que veo en mi vida. Oye, la verdad es que el azarito es muy inteligente. Lo que tienes que hacer es seguir practicando. Y cuando tengas un tiempecito, vienes por aquí. Yo siempre estoy haciendo algo. ¿Tú sabes que me cuadra eso, no? Sí, porque quien quite a lo mejor me convierto en tremendo carpinterazo. Eso no sería mala idea. Es un oficio muy bonito. Y bien que sí. Y lo que resuelve. Hoy en día te cobran el ojo o la cara por cualquier bobería. Pepe, ¿usted sabe lo que voy a hacer? Voy a conseguirme unas maderas y eso. Para ver si le hago un sillón a la vieja. Y bien que sí. Puedes hacerlo si tú eres muy curioso. Sigan, sigan dando de cuerda a este que en cualquier momento está vendiendo silloncito y silla por todas las cuadras. ¿Cuál es la gracia a tú? ¿Esa confianza? Bueno, no te pongas para eso, lo de hacerme la propaganda esa ni la de eso. Además, ¿tú sabes que yo soy un tipo honesto muy? No le hagas caso, pero, ¿no? Yo sé, mire, yo sé. Sí. Ay, mami, me desaprendiste. Me adelanté un día. Yo te esperaba el domingo. ¿No te alegra? Contra. Mami, hoy es día de agua. Ok. Con unas ganas dame una bucha. Hace una pila de tiempo que no me jago, no le falta. No, 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 no. Ores, Carlos y yo nos vamos este fin de semana para casa de su familia. Es que quiere que los padres me conozcan. Y me dijo que te invitara a ti también. No puedo ir bien, todavía estoy llegando, tengo exámenes. Ay, caramba. Bueno, entonces vete para casa de María. ¿Para qué? Bueno, para que ella te atienda. Ay, ahora a mí no me gusta dejarte solo así. Si tú no sabes hacer nada... Menos sabe hacer María, mamá. Si yo creo que lo único que sabes hacer es freír huevos. Bueno, pero al menos se acompañan los dos, ¿no? Mira, vete con Carlos sin ningún tipo de preocupación. Y déjame aquí solo que yo me las arreglo. Ay, mira lo que voy a hacer. Te voy a dejar la comida hecha en el refrigerador y tú te la calientas. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya estás enamorada de Carlos? ¿Por qué estuviste igual? No. Uno nunca se enamora igual. Carlos es un buen hombre aún. Sí. Estoy enamorada. ¿Cuántos años hace que tú no me preguntes? ¿De qué tamaño yo quiero me dar uno? Mándeme al próximo. No hay nadie, doctora. Oca. 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 No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No. No. Mami, sacame la camisa de flores. Ay, chene. Yo tengo las manos sucias. Está bien, está bien. Yo lo voy a hacer. Pero antes, cuando tenías el otro trabajo, siempre estabas complicado. Tú me decías, no, mami, ahora cuando me cambien, tú verás que todo va a ser distinto. Y miro, ahora es igual o peor. Y miro, es que cada trabajo tiene sus complicaciones. Oye. Tú estás muy lindo, ¿viste? Ajá Bueno También te damos un besito que te he comido con el tiempo No vienes a trabajar de pudo No, chica, no, mi cielo, no ¿Cómo vas a pensar así? Porque te eres un poco mentiroso No, eso Hola, qué lindo ¿Dónde iban los dos? Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Hola Íbamos al comedor Ay, mi vida, pero si yo te traje la comida Es que me he pasado todo este tiempo de llamando Y el teléfono está imposible Bueno, ¿y qué? ¿Qué tú me cuentas? No, ¿aquí? ¿Y qué? ¿Y mi primo sigue enamorado de su Violeta? Sí, está ándelo más bien Bueno, me voy Ay, no, chica, no Si quieres, quédate y compartimos la comida Yo traje bastante, como yo sé que eres tan comilón No, no, si yo iba a comer más bien Para desconectar un rato Gracias Bueno, bueno, tú te lo pierdes Buen provecho Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!